Música Con gusto cantar yo quiero lanzar un grito con emoción Que viva todo guerrero el más bonito de mi nación Le cantamos a Acapulco, a Ciguatarejo y a Lancho Mar Atas con sus dos coyugas, la teguala y aguchila Hay que rechulas morenas, tiene guerrero en verdad De Lolo, Patrachia, Parcelia, Matamirano, Aguchila Todo la patracha, Parcelia y Pichamala que viene y está Ay si, ay no, que gusto que gusto da Cantar la de Ciguatecas a la de Teparillado ya 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 Palabras que pa' mujeres como guerrero no hay otro igual Sobre todos los placeres, anda mirando una cuchila También paso de arena, tiene lo suyo bien que dudar El cirándalo y Pineda para que guste quedarse allá Ay que rechulas morenas, tiene guerrero en verdad De Lolo, Patrachia, Parcelia y Pichamala que viene y está Todo la patracha, Parcelia y Pichamala que viene y está Ay si, ay no, que gusto que gusto da Cantar la de Ciguatecas a la de Teparillado ya A la de Teparillado ya ¡Teparillado ya Piena de Teparillado ya IN morph Palabras que pa' mujeres como Guerrero, Nayo, Uruguay Sobre todo los meceres, Altamiraño y Arrucho También paso de arena, tiene lo suyo de Queda El Cidándaro y Pineda para...